Es una iniciativa que se presentó, de hecho yo la he enarbolado, pero no en el sentido de dañar al concesionario que ya tiene una, sino ir acabando con algo que de cualquier manera ocurre, que es estos famosos prestanombres. Nosotros lo que creemos es que se le debe dar certeza jurídica al chofer que desee vender o traspasar, ese es el término correcto, su concesión, sin que el Estado pierda la garantía de la supervisión de esta misma. Hasta hoy es imposible hacerlo, o es imposible legalmente hacerlo, en la realidad ya se hace. En ese ánimo lo que yo estoy intentando privilegiar es el derecho del chofer a saber si, por ejemplo, ya la trabajó toda su vida y ya no es su deseo continuar con ella, a lo mejor la puede traspasar y que la puedan hacer de una manera legal y no como ahora lo hacen tras las sombras. Al final lo que se preveía en esta iniciativa es que la propia Secretaría de Finanzas fijara un monto por la transacción, como lo hace con cualquier otra cosa, cuando tú vendes un automóvil, pues tienes un control vehicular, tienes impuestos que pagar, es una cosa fija. ¿Cómo se arreglen los montos entre los particulares? Eso no le corresponde al Estado, ni nos corresponde a nosotros legislarlo. Lo que sí nos corresponde es darle la certeza jurídica a quien así desea hacerlo y quien esté en posibilidades también de comprarlo. Hay que recordar que también entre menos, digamos, entre más fácil se pueda controlar el padrón, se vuelve más eficiente también su manera. ¿Cuánto puede costar una concesión? Lo desconozco. La realidad es que para mí lo importante es que algo que hoy ocurre de manera ilegal, que no se va a evitar, pues que por lo menos entonces ahora se regule. Gracias.